Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Yo necesito tu amor, tu amor sincero Y tú no me olvidarás, así lo espero Porque te adoro mujer y eres mi anhelo Dame un cachito de amor que desespero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero Si a tú no me vayas a olvidar me muero Pulata porque me muero ¿Cuánto te dice cuánto te quiero? Pulata porque me muero Ay, pulata de mi vida no me vayas a olvidar Pulata porque me muero Cariñito, cariñito no me vayas a dejar Pulata porque me muero Pero que sin tu amor me moriría Pulata porque me muero Ay, de pena, 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 pena y melancolía Pulata porque me muero Sin ti no tengo consuelo Sin ti no tengo consuelo Pulata porque me muero Consuélame, consuelito Pulata porque me muero Don Ovi de Marcela en Panamá que me muero ¡Eh! 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 ¡Uh! Tu nata porque me muero Tu nata porque me muero Cariño dentro de mi consuelo Tu nata porque me muero A ti te quise y yo a ti te quiero Tu nata porque me muero Ay sin ti, ay sin ti no quiero ir al cielo Tu nata porque me muero Cariño, 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 cariño Cariño, cariñito, mamá que me muero Mulata, porque me muero Pero que no me vayas a dejar Mulata, porque me muero Cariñito, cariñito, no me vayas a olvidar Mulata, porque me muero Pero que sin tu amor me moriré Mulata, porque me muero Mulata, porque me muero Mulata, porque me muero Ay, mulata de mi vida, no me vayas a dejar Mulata, porque me muero Ay sin ti me moriría Urata porque me muero Urata porque me muero Urata porque me muero